Y dentro del sillón te sigo unido de pa' un día Me gusta como tu cabecera Cuando quiera lo que aflera Mañana no te ocurre No sabes lo que me diga No me sigo mucho ruido Cuidado que los vecinos se entean Como la cruza, me seduce Yo me entiendo porque eso es lo que escucha Si pa' que pienses en mi vida Estampando te duches Suele, suele a mi Como me estuche Como la cruza, me seduce Ami